Historias paranormales a esta hora. La Mega Buenas Noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Hola, con Juan de aquí de Medellín, señor. ¿Cómo estás, Tripa? ¿Bien o no? Bien, bien, Juan. Muchas gracias. ¿Cómo me le dio usted? Bien, gracias a Dios, Tripa. Estoy aquí trabajando en vigilancia. Gracias a Dios, mi hijo. Ah, bueno, me alegra mucho, con mucho cuidado. ¿Y qué historia nos va a compartir? Tripa, la verdad tengo dos historias. No sé si de pronto podré contarlas. Sí, arranquemos la primera. Bueno, la primera es que, mira, yo llevo una vigilancia hace más o menos nueve, diez años ya. Sí. Yo trabajé como rondero en la León 13, no sé si usted lo conoce, en el hospital. Yo estaba haciendo la ronda, eso es un hospital ahí acá en Medellín, se llama la León 13. Ok. Yo estaba dando la rondita allá, tipo una, dos de la mañana. Entonces, cuando estaba subiendo, pues, por la morgue de ahí, por arriba, por los pisos, me encontré una enfermera, una auxiliar de enfermería. Y me dijo que si le abriera pues la enfermera, la enfermería, para ella sacar unos medicamentos. Pero no era la, la supervisora de ella, tenía un moño negro. Era, las que tenían un moño negro, era las que, era la supervisora de la enfermera. Ok. Y esa muchacha me dijo, pues, que le abriera por la enfermería, para ella sacar unos medicamentos, y yo me quedé afuera. Y me, por ahí, diez, quince minutos después, he bajado a una enfermera, a una auxiliar, y me dijo que yo que estaba haciendo ahí parado, con la puerta abierta. Y yo le comenté, pues, la supervisora de ustedes me dijo, pues, que la viera acá, pero no ha salido, ya estará ahí adentro. Entonces, ella entró y salió a superasustar porque no había nadie. Sí. Y ella me dijo que cómo era, pues, la, 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 la supervisora. Yo le comenté que era, pues, ni negra, tenía el moño negro y era muy joven. Y resulta que, como que esa supervisora, pues, había, había perdido la vía de un accidente de moto yendo para el trabajo. Pero, o sea, no había nadie ahí adentro en esa, en esa enfermería. Y yo inmediatamente llamé a la, a las entradas de la empresa y le digo, Tripas, que yo, esa fue la última noche que yo trabajé allá. Porque yo apenas llevaba como un mes de una vigilancia. Sí. Yo no creía en fantasmas ni en nada, pero yo lo que hace es que estoy trabajando en vigilancias y he visto muchas cosas en colegios que he trabajado, en hoteles, en cementerios que he trabajado. Yo también en San Pedro, en el cementerio de San Pedro, creo que yo así lo he escuchado. Sí, 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 sí. ¿Y qué otras cosas ha visto ya que ha estado ahí en esos cementerios y en los hospitales? ¿Qué más cosas ha visto? Pues bueno, ahí, ahí en el cementerio de San Pedro, donde estaba el museo, en realidad yo nunca vi nada ahí, pero sí sentía como, como susurros, como hablando, como gente hablando pasito. Entonces el portero y yo pensamos, pues que de pronto era afuera. Sí. Pero resulta pues que afuera no, tan tarde no, muy imposible. La gente trasnocha, pero más que estoy diciendo... ¿Y qué creían entonces? ¿Voces de fantasmas? Yo creería que sí, Tripas, porque por ahí no había nadie y muchas veces cuando estábamos el portero y yo, ahí pues como en el medio del cementerio, donde hay como un ángel, una tatuada y un ángel, escuchaba como un radio, como un radio sonar, pero... Pero es que escuchaba allá en el cementerio, pero un radio no, es imposible... No, es que es imposible porque solamente estábamos el portero y yo nomás, y el cementerio estaba cerrado. Eso en el cementerio. Cuénteme, cuénteme. Entonces, no, la otra historia fue que me pasó ahí en el cerro, en el Polito Paisa. Sí. También estaba pues de rondero, eran casi como las puntas de la noche. Estaba yo dando la ronda con el perro pues de la empresa, porque yo en ese entonces era canino, y estaba dando la ronda para sacar las parejitas y la gente pues que quedaba allá adentro, para poderla retirar del Polito Paisa. Y eso fue un diciembre. Entonces, ahí por los lados de la coordinadora, habían unas estatuas que las estaban organizando. Entonces, en esa me encontré un policía, y empecé a hablar con él, pues le comenté que qué estaba haciendo por ahí, me estaba haciendo que estaba retirando un agente que había ahí, y hablé con él, con el muchacho, el policía muy joven también. Pero me parecía raro porque un policía por ahí no puede estar, ellos tienen que estar esa ría en el pueblito. Y bueno, hablé con él un rato, y ahí me fui yo. Como a los días, hablamos pues con otro patrullero de arriba, y el hombre nos comentó, y yo le comenté la situación pues que había habido pues con el patrullero, que había visto un policía por abajo, y me dijo, no, imposible. Le dije pues que eso fue como un 7 de diciembre. Y él me dijo que no, que ese día él estaba ahí, que él estaba solo. Que hacía como dos años un patrullero se había quitado la vía ahí arriba en la oficina. Que ellos también lo han escuchado, pero... Entonces yo digo pues que el policía que se me presentó y... Entonces, yo hablé con él porque no es que no... Es imposible haber en policía por ahí, desde ahora. No pueden estar por ahí. ¿Y usted habló con él? O sea, ¿usted cree que habló con un fantasma? Sí, pues yo creo que sí porque... O sea, he visto muchas cosas en muchos puestos que he estado, más que todo en colegios. Sí. Más que todo en colegios, entonces... Y por las cámaras también veo uno como... Como niebla, como si fuera... Como si alguien estuviera fumando, se ve el humo blanco. Pero, o sea, yo nunca había presenciado nada de eso porque yo no... Como le digo, yo no creo... Yo no creía en nada de eso. Pero lo que hace que yo esté en la vigilancia, pues... Usted sabe que un vigilante trabaja de noche y a donde le toque a uno trabajar. Y es más fácil darse cuenta si, como usted, como su caso, que uno sabe que no hay nadie más... ¿Puede uno llegar a la conclusión más fácil de si es un fantasma o no, no? En las horas de la noche. Porque yo hablé con el patrullero y yo lo describí, que era un pelado joven, por ahí de 27 años. Blanquito, con el cabello negro. Sí. Un pelado muy joven. Y el patrullero me dijo a mí que el que se había matado ahí no tenía 30 años. Era un pelado joven. Y que... Y otra cosa, que los patrulleros no deben de estar por abajo, en medio de la selva, pues, del pueblito país. Aquellos tienen que estar arriba en el pueblito... Arriba en el pueblo, pues, cuidando la iglesia, las capillas, los negocios, todo. Que me parecía muy raro, pues, como... Pues, yo digo... Por ejemplo, yo hace como dos meses me pasé para Copacabana. Yo vivía por los lados de Itagüí y me pasé para Copacabana. Y allá en esa casa sí se sienten cosas. Los perritos... Yo tengo dos perritos pequeños. Ya se siente... O sea, a los perritos me los han tirado por las escalas y para abajo. Me han tirado los perritos... Yo tengo un perrito miniaturista. Es como un bolsillerito miniaturista. Y la cama de mi esposa de ellos es muy alta. Y cuando mi señora y yo, pues, hablar pues así, estamos en la intimidad, sentimos como si algo hubiera caído en los pies de nosotros. Cuando prendimos la luz, era la perrita a nosotros. La perrita no es capaz de brincar hasta la cama. O sea, como si alguien la hubiera botado encima de la cama. Sí, ahí empezó las cosas. Tenemos otra perrita que es criollita más grande. Y la otra vez que yo estaba con mi esposa y la niña viendo televisión, porque, por ejemplo, esa casa donde está una otra es un segundo piso. Sí. Y arriba, en el mesalín de arriba, hay dos piezas y el patio. Y entonces, para subir allá arriba, hay que ir con unas escalas de madera y uno siente cuando alguien sube o baja. Porque las escalas de madera suenan mucho. Entonces, estamos viendo televisión. A nosotros nos gusta mucho ver esos programas de Estranormal. Sí, sí, sí. Y nosotros nos vemos en programas de ustedes hace muchos años que apareció una niña allá en la cabina de ustedes, que después apareció la abuela por ella, ¿se acuerdan? Sí, 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 claro, la niña cuantaba. Lo voy a decir, Tripa, solo esto. Lo voy a decir. Y se lo digo y se me heriza el cuerpo. Nosotros estamos viendo ese programa. Y se lo juro por mi madre santa, Tripa, es que cuando se fue la luz en la cabina, ¿recordás que se fue la luz? Sí, sí, sí. Se fue la luz en la casa. Ahí. Cuando se fue la luz, a los 10 segundos se fue la luz en la casa. Cuando estaban hablando que ese programa, lo de la niña, que de pronto las personas que estén escuchando ese programa pueden sentir algo. Y cuando se fue la luz en la cabina de ustedes, en el programa, se fue la luz en la casa. Oiga, y en esta casa ahí, que lleva usted tan solo unos meses y ya empezaron a pasar cosas, ¿ya llevó algo, alguna ayuda? ¿Qué se le pasa por la mente hacer? ¿Quiere dejar esa casa? Tripa, por ejemplo, nosotros apenas llevamos dos meses. Lo que es la niña que tiene 15 años, dice que es una señora, una señora de edad. Yo digo lo mismo, que es una señora de edad. Y la señora mía me ha dicho que ella ha visto que es como un pelado joven. Entonces yo hablé con los vigilantes de esa unidad y les comenté. Hay un vigilante que lleva como 7 años. Y él me dijo que esa casa llevaba casi un año y medio sin arrendar. Que ahí solamente vivían dos señoras de edad, un señor y un muchacho joven. Y que ellos se fueron de ahí hace como un año y medio. Pero que no saben pues nada de ellos, si se murieron o qué, no se sabe nada. Y nosotros le hemos echado agua bendita, compramos un velón grande, pero se siguen sintiendo las cosas. Y yo pues la verdad no conozco a nadie como que vaya a mirar a ver. Por ejemplo, una compañera de mi esposa nos dijo que regáramos alcohol y prendiéramos el alcohol y rezáramos. Pero a mí me da mucho miedo hacer eso. Porque uno sabe si puede despertar eso más violento o qué. No entiendo. Sí, sí, no, hacer lo que usted crea y su fe y todo y tratar de buscar esa solución. Y pues si no se da, pues también tratar de dejar ese lugar, ¿no? Claro, para mí lo que más terror me ha pasado fue en el León 13. Porque yo apenas llevaba como 20 días allá trabajando y nunca había escuchado nada. Cuando me pasó eso a mí, que llegó la señora... Que vio el fantasma. Sí, porque ella era de un moño negro. O sea, la supervisora de las enfermeras es de moño negro y ya las enfermeras es de moño blanco y de uniforme blanco. Pero yo no digo pues que es una bruja ni nada satánico, sino que el uniforme de ella es así. Y resulta que la señora, la muchacha se había matado en la moto yendo para el trabajo. Había asientado y había muerto ella. Pero me parece muy extraño porque la muchacha, la enfermera que bajaba me dijo que qué estaba haciendo ahí y yo, pues, ahí está dentro la supervisora de ustedes. Estoy esperando aquí ahora que está acá para cerrar. Pero es como yo manejaba las llaves de todo eso. Y cuando ella entró, ella salió asustada, llorando porque no había nadie, asustadísima. Y yo, ¿cómo así? Yo entré y no había nadie. En realidad no había nadie allá. Entonces yo se rezó ahí, me fui para la portería y hasta esa noche trabajé. Yo no voy a trabajar en el hospital. Es que es ricos y ahora he estado. Pues quiero agradecerle, amigo, por sus historias bien interesantes. 11, 21 minutos. Más historias, más historias paranormales hasta ahora. Paul, una historia. La amiga, buenas noches. Y buenas noches. ¿Quién habla? Habla Melisa. Melisa. ¿Cuál es su historia para esta noche? Bueno, mira, te hablo desde Soledad Atlántico. Yo vivo en un conjunto residencial nuevo. O sea, prácticamente tiene dos años de haber construido. Yo vivo en el segundo piso. Yo vivo en el segundo piso. Este es mi torre. Pues varias personas que me han dicho que han visto un espectro de cabello. O sea, una mujer de cabello largo, negro y con una vestidura blanca y solamente se le ve la espalda. O sea, siempre se ve la espalda. Bueno, yo he escuchado, había escuchado las historias, pero nunca le había prestado atención hasta que un día, pues yo recibí una llamada en WhatsApp y coloqué la videollamada. Pues yo la puse en altavoz y estaba en la cocina cuando la persona que está del otro lado de la videollamada me dice que está detrás de mí. Entonces yo veo, o sea, ella me dice que... O sea, yo volteo y no veo nada. O sea, no hay nada. Está en la nevera, nada más. Entonces ella me dice que veo un cabello negro detrás de mí. Y era, bueno, yo... La reacción mía del miedo fue cerrar la llamada. Cuando yo cierro la llamada, nuevamente yo llamo a esa persona y la persona me dice que nuevamente ve lo mismo en la sala. Porque es un apartamento muy pequeño y eso fue a las ocho de la noche cuando yo tenía la puerta de la calle abierta. Habían personas caminando y todo. Eso era muy extraño. En ese momento yo cierro la llamada, pues no le di mente a eso. Luego, varias vecinas, pues yo conté y me han contado que la han visto pasando. La han visto tarde de la noche. O sea, un muchacho que trabaja tarde de la noche llegó a su casa a abrir el apartamento y ve hacia su derecha, ve que el espectro está detrás, o sea, está de espalda, cada vez muy largo. Y el foco se prende, como era intermitente el de los pasillos, cuando él se apaga y se prende nuevamente, ya no ve nada. O sea, varios vecinos me decían eso, que la han visto hasta pasar dentro de los apartamentos. Pues no se sabe realmente qué era ese terreno, porque dicen que era un terreno lleno de montes y que ahí de pronto tiraban personas muertas y animales y tiraban basura, pero realmente no se sabe. Pero de realmente, supuestamente solamente en esa torre, porque son 1.500 apartamentos, y solamente en esa torre es que se ve el espectro. En muchas ocasiones este tipo de casos ni siquiera obedece de pronto al terreno o al área donde se construyó. En muchas ocasiones, objetos que se hayan adquirido, que hayan traído, vienen de pronto con ese tipo de entidades. Puede ser a lo mejor que algún vecino o alguna persona de las que adquirió allí o vive en el conjunto haya podido traer esa energía ya desde algún lugar o desde donde vivían antes o puede hacer que estén de pronto con algún tipo de brujería, puede ser también. Sí, pero la ven caminando, más que todos los... Esa torre de cinco pisos, la ven más en el cuarto y cinco pisos que la han visto. En mi caso fue en el segundo piso que la vi en la sala, que se dio por la llamada, porque las cámaras captan esas cosas. Yo nunca la vi. Gracias, pero yo me asisté en el momento porque, o sea, eso es muy raro que te llamen y se ve algo detrás de ti y no hay nada. Eso es muy raro. Entonces, la ven en los pasillos de arriba, de los pisos de arriba que la ven. Abajo nunca la ven, en el primer piso nunca la ven. No. 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 Noche de historias paranormales Aquí en el cartel de La Mega 11, 26 minutos La Mega, buenas noches Sí, buenas noches Buenas noches, ¿quién habla? Hablas con Dani Bienvenido, ¿cuál es su historia? Mira, pues tengo dos historias Sí La verdad, pues Yo siempre he creído que esto De las cosas paranormales Y eso, pues Son como Digamos, de la mente ¿No entiendes? Como de Sí, sí, sí Como cosas que uno se Se imagina o algo No sé Sí Pero la verdad son Cuando uno las vive son muy reales Resulta que nosotros vivíamos En una finca Yo tenía en ese tiempo como 15 años Sí Y yo estaba, pues Normal Allá contaban, pues, muchas historias De que En esa época Pues Si ustedes se acuerdan Cuando Cuando estaba, pues El problema de la violencia En todas las veredas Y todo eso Con Con los grupos armados Claro La época de la guerrilla fuerte Y todo esto Sí, señor Sí Y contaban muchas historias Que en esa parte Habían Pues Muchas malas Y todo eso Entonces uno En las noches Nosotros veíamos Como Como en un segundo piso O sea Era pues una casa Y nosotros veíamos En un segundo piso Era una finca Pero era con un segundo piso ¿Cierto? Sí Y uno sentía como que Como que unos pasos Se sentían pues en la escala Un día yo estaba pues Durmiendo en la pieza Y era como Como un callejón Así Hacia las escalas Pues porque Usted sabe que esas casas Son muy grandes ¿Sí o no? Sí, señor Y entonces Para uno salir Como a las escalas O al baño Eso son Es como un callejón Entonces yo me levanté Al baño Y yo sentí los pasos Cuando Cuando subí a alguien Por las escalas Porque uno desde ahí Veía las escalas Pues Y cuando yo me asomí allá Yo O sea Por eso es que yo digo Que eso es de la mente Porque yo vi Lo que muchas personas Mencionan Yo vi una persona Trifas allá parada Con un davante Un sombrero así Grande Yo nunca en mi vida Había sentido tanto miedo Y yo Entonces yo me quedé Pasmado ¿Me entiendes? Porque yo lo vi Y él me estaba Como mirando Pero yo no le veía Un rostro O sea Era como Como una silueta ¿Me entiendes? Sí, señor Entonces cuando Cuando él iba a subir Yo Yo como que Volteé Como para Entrarme a la pieza ¿Me entiendes? El miedo Y yo me vi ahí Acostado Y yo Ay Yo me quedé ahí Parado Lleno de miedo Entonces yo Como que ya Cuando como que Cogí un poquito de fuerza Me fui a la cama ¿Me entiendes? Y me acosté Como al lado mío Sí Y Y Y entonces Yo me quedé ahí Un momentico Esperando a ver Qué pasa Y No pues La verdad pues Yo no Pues ya yo no sentí Más nada Pero Pero la verdad Yo sí sentí algo real Y yo Y yo vi eso Exacto Pero después de ver eso Así como si es real ¿Cree usted que fue producto De su imaginación? O que eso se estaba ahí Es que Uno lo pone a ahogar Mucho de ese tipo La verdad Uno Y es que Y como más Y como es O sea Yo lo digo es porque Digamos Yo no sé Pues o sea Hay gente que le pasa ¿Cierto? Que no cree en eso Y le pasa ¿Cierto? Pero Usted sabe que uno siempre Lo mantiene escuchando Usted Pues yo desde Desde muy pequeño Lo escucho Y siempre me gustan Los temas paranormales Entonces yo digo Que pronto uno es muy Muy dado Pues a estos temas ¿No? Sí, sí, sí Cada persona Claro De acuerdo El gusto La atracción Pero lo que usted dice Queda uno entre la duda Si lo que vio Es la mente O si realmente Estos Estos seres Llamémoslos así Existen ¿No? Sí La verdad No No queda O sea No como con la duda Porque como te digo Yo siempre he creído Que es algo de la mente ¿Y le ha sucedido Algo más Que también lo confunda Y lo ponga a dudar Si es la mente? Bueno Entonces Listo Ya pues Ya más 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 grande Yo vivía Pues en una casa En En Enrique Es Un barrio Pues de acá De Enrique Y Yo en esa casa Sentía muchas cosas Yo En las noches Sentía como si Alguien se sentara Al lado Y Entiendo En la cama Pero Y Pero pues Uno Como que sentía Pero Uno se volvía Como a ver ¿Qué pasó? Y pues no veía nada Un día Yo estaba Se acostado Pues en la noche Estaba durmiendo Y yo me desperté Así Yo estaba Acá arriba Y yo vi Alguien Ahí paraba Al lado Y me entiendes Yo como que Al reaccionar Pues como Al prender la luz En ese momento Ya no vi nada más Entonces Ya yo Pese como Con ese miedo Y yo Entonces un día Yo llegué Pues tarde De la noche Y Y Abrí la puerta Pues para Entrar a la casa Y veo yo Un man Ya parado Pero Pero yo O sea Como que La reacción mía No fue como Salir corriendo algo Sino que yo Ahí mismo Iría a prender la luz Y cuando yo Prendí la luz Ya no había nada Y ahí vuelve Y usted dice ¿Será que es la mente? Es que eso No sé Es como Vos tripas Vos de punto Pues yo no Pues lo que Nos hace Explicado casi siempre Es que vos De punto También pues no crees Mucho en esto ¿Cierto? Pues es que trato De sacarle la máxima Explicación a los fenómenos Ser muy racional Y lo que Y nunca he podido Tener la evidencia De algo que yo diga Miércoles Esto si fue un fantasma Esto fue una bruja Creo en las historias De la gente Y por eso me encanta Ir a buscar los fantasmas Me encanta ir a buscar la bruja No es que no creo Sino no iría a buscarlos Lo que más bien digo yo Es en dónde están A quiénes se le aparecen A qué horas Por qué Ese es el gran misterio De esto O sea si uno dijera No tripas Es que es fácil A las 3 de la mañana Haga esta invocación Y se le aparece un fantasma Pues todo ya lo hubiéramos hecho Y hubiéramos comprobado ¿No? Ya Es como si a usted le dirán Mire si usted reza Un Padre Nuestro Y un Dios te salve María A las 3 de la tarde Un Viernes Santo Se le aparece Jesucristo Pues todo ya lo hubiéramos hecho Y diríamos Miércoles Miércoles Mire que eso sí existe Y esto es así Pero no No existe la receta Entonces La pregunta es ¿Cómo hace uno Para ver un fantasma? ¿Cómo hace uno Para ver No sé Un duende? ¿Cómo hace uno Para que le aparezca El diablo? ¿Cómo hace uno Para que le aparezca Un diablo? No lo sabemos Entonces Yo no es que no crea Si creo en las historias De los vigilantes Los taxistas Los militares Son fabulosas Pero lo que yo digo es ¿Qué hacemos Para poderlo demostrar? Sería muy chévere Comprobarlo Y comprobárselo A mucha gente Que los fantasmas Sí existen Porque a la fecha No se ha podido Demostrar esto Sí Por eso también Pues Creo que es algo Pues no sé Porque es que Ahora pues Que empiezo a recordar Cuando yo estaba pequeño En realidad yo por ahí Siete, ocho años Nosotros vivíamos En una finca De moraba Sí Y Nosotros empezamos De sentir como algo En la cocina Y entonces Nosotros salimos Porque usted sabe Que en las fincas Pues como De por allá O no sé Bueno Hay muchas Pero esta Las piezas eran Por decir En una parte Y lo que es el baño Y la cocina Era por allá afuera O sea Uno tenía que salir De las piezas Y Ok Sí como dividas Sí señor Sí era como dividas Entonces nosotros Salimos Porque sentimos Como que Se hubieran caído Todos los trastes De Digamos De la cocina Y cuando nosotros Entramos a la cocina Había Había Un gallinazo Pero no era Un gallinazo Normal Eso era Una cosa Inmenza Y Y lo más Raro Es que Por decir algo Has pillado Que las ventanas Tienen como Unas rejas ¿Cierto? Sí 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 El gallinazo Se salió Por ahí O sea Sí pues Ya muchas personas Nos decían Que eso eran Brujas Que por allá Habían muchas Brujas Y que eso Era una bruja Bueno Pues Y Pero bueno Les decían eso Pero Y en eso Que usted ahorita Hablaba de la mente Y todo Y usted Si cree en eso De las brujas Que se convierten En aves Y todo esto En eso Si cree O tampoco No pues O sea Porque yo Yo digo Que esto Sí Hay personas Que de pronto Sí pueden hacer Pactos Y cosas así Y es algo real Porque Porque mi papá Me contaba Muchas historias De personas Que supuestamente Se convertían En animales Y que Y que Y que conseguían Pues así En los tiempos De ellos Pues que eso Hace mucho tiempo Que Que la gente Era como Tenía pues Como Como Esa Esa No sé Como Pues Hacían pactos Y todo eso No sé Pues ahora Usted sabe Que ya Eso se ha perdido Mucho Pero antes Las personas Tenían acceso A libros Que Que supuestamente Tienen muchos Dictismos Y todas esas cosas Y él Me contaba Pues historias De De brujos Que él conoció Y que Y que se desaparecían O que se convertían En animales Y pues yo Yo le creía Porque Yo creo que Estas cosas Así pues De que uno Hace pactos Con el diablo O que Usted Si Si tiene acceso A un libro De estos De De Misticismo Y todo eso Puede aprender Muchos saberes Que Que no son De 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 esta época Sino que son Saberes Que Que vienen Pues desde El tiempo Mejor dicho Si Bueno pues amigo Me encantó hablar con usted Que buenas historias Y chévere eso Cuando uno mismo Se pone Se cuestiona Es la mente Estos seres Existen Y yo por eso Siempre les he dicho Ojalá Ojalá Uno en eso En donde ocurriera La actividad paranormal Tuviera unas cámaras Para descartar eso Exactamente Si a mí me pasa algo En mi casa Esta noche Y digo Miércoles Si me apareció Un fantasma Ojalá Pero a comprobarlo Con una cámara De De estas De seguridad De Que graban Para poder aclarar La duda Que si es mi mente O si si se apareció Un fantasma O si ese objeto Si se movió solo Entonces yo siempre Les he recomendado Muchísimo eso Claro Desafortunadamente A veces estos sucesos Ocurren donde no hay Ni una cámara Ni nada Y uno es cuando dice ¿Será que estos fantasmas También son inteligentes Y saben donde los pueden Registrar, grabar Y no se dejan ver?